Hola amigos, buenos días desde Chicago, buenos días para nosotras, nuestra primera vez en Chicago Ahorita vinimos a decidir al Starbucks Reserve más grande del mundo, está aquí en Chicago Porque hay varios en Nueva York hay uno que fuimos, el último es que fuimos a Nueva York Pero este de Chicago es el más grande Tiene 5 pisos Tiene 5 pisos, estamos en el piso 5 que es el rooftop Es chiquitico el rooftop, pero desayunamos aquí, ahí están Lorena y Natalia Y es la primera vez en Chicago de todas, no solo de nosotras El motivo principal de nuestra visita, aparte de conocer, es porque venimos a la convención de arquitectura y de guise de interiores más grande de Estados Unidos Que se llama Neocon Hoy es sábado, llegamos ayer, es viernes, pero llegamos muy tarde Entonces por eso no vlogué ni nada Y la convención empieza el lunes y el lunes nos vamos, pero el vuelo sale súper tarde Entonces tenemos toda la tarde y la mañana para la convención Pero bueno, entonces les vamos a seguir mostrando, solo les quería decir a qué vinimos Acá está Lorena y acá está Natalia más de cerca Y desayuné, yo desayuné un croissant con chocolate, estaba súper rico porque no era el típico croissant Y pedimos agua, pero como el agua estaba caliente, le pedí hielo a la chica que me vendí el agua y miren donde me dio el hielo Este vaso no, Valentina, ¿lo puedes guardar en tu bolsita? ¿Por qué? Es que miren, yo traje esta carterita que me encanta, pero no me cabe nada Y se me quedaron los lentes en el hotel Ahora vinimos a caminar para ver qué encontramos Y miren, justo en la esquina, bueno súper cerquita de donde estábamos en Starbucks Está este lugar que se llama Garrett Popcorn Shops Y es un lugar donde venden puras cotufas o palomitas Pueden ver ahí que son cosas picantes Ajá, ahí dice spicy cheese corn, o sea, solo tiene queso Un montón de gente nos ha recomendado este lugar Cada vez que preguntamos qué hacemos en Chicago, todo el mundo tiene que probar las cotufas Ajá, y miren, las venden así como que en latas para que te las lleves No creo que nos podamos llevar una de la lata esta porque no tenemos espacio Pero aquí afuera huele riquísimo Ah, aquí se ve lo que pide es para llevar los recos por acá Pero bueno, ahorita no vamos a comprar nada pero antes de irnos sí, sí vamos a venir Ahora estamos caminando por la ciudad y miren qué hay aquí atrás Jordano, la pizzería más famosa de Chicago Y nosotros pusimos un reel diciéndoles que estábamos acá Y todo el mundo nos comentó que tenemos que venir a comer esta pizza Porque son las pizzas típicas de acá que son gordas Pero lamento desilusionarlos y decirles que no vamos a comer acá Porque no somos fans de ese tipo de pizza Pero aquí está, vinimos Queda como constante No, me dice que quedas enana Ay, Lona se lo pones así enana Lona se lo pones así enana Lona se lo pones así enana No, así queda alta Ah, ok Tips, tips de fotos Si pones el teléfono así quedas enana Si lo pones así quedas alta Alta O sea, alta para atrás Si lo pones así enana Alta Alta Enana Buen tip Bueno, me gusta mucho como que el estilo del edificio así de ladrillos El chá en rojo de neón Está muy bonito ¿Esto no te parece como una escena de Spider-Man? Si, me te digo que es muy parecido The Amazing Spider-Man Aunque Como pequeños escenarios de película ¿Qué? Que me parecen como pequeños escenarios de película Aunque Spider-Man es en Nueva York Sí, sobre todo porque se ve muy orientado, muy limpio Muy limpio Mucho más limpio que Nueva York Acabamos de entrar a una tienda que se llama Aritzia Y yo he visto mucha gente No me dejaron grabar No me dejaron grabar en Aritzia Hemos perdido nuestras habilidades de blogueras Y grabamos en lugares prohibidos Pero estaba siendo muy evidente Pero si grabamos en tiendas y no nunca les han dicho nada Bueno, no me dejaron grabar en Aritzia Pero lo que les quería decir Es que es la primera vez que entramos a esa tienda Y la hemos visto mucho en TikTok Y lo quiero todo Y nos gustó Hay unos pantalones No me tiraron Y nos gustó Nos gustó el estilo Y como que la calidad de la ropa Es un poquito cara O sea, es más cara que Zara Pero se ve también que es de más calidad que Zara Entonces no compramos nada ahorita Pero vi unos pantalones Vimos unos pantalones como de vestir Que vamos a ver si los compramos online Porque se ven muy lindos Eso era todo lo que quería decir de Aritzia No, 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 Valentina Valentina, hable yendo sin ver Acá vamos a llegar al sitio Donde vamos a comer Almuerzo Bueno, es como almuerzo o brunch Porque en verdad lo que nos comimos de Starbucks fue Un croissant Como para no morir de hambre Como para no morir de hambre, exacto Entonces ya les voy a mostrar Aquí está El edificio está súper lindo Está súper lindo el lugar Se llama Three Arts Café Está en Aritzia Que es Restoration Hardware ¿Es una tienda? Esto es una tienda de muebles Aquí no he entendido Ya les voy a mostrar el lugar Que se ve muy cool por fotos Vamos a entrar Con cuidado por si no me das un grabador Este es el cloud ¿Qué? El cloud sofa Este sofa Está súper popular Este sofa que está súper popular Me encantó La venden en esta tienda Mientras preparan nuestra mesa Estamos caminando por la tienda Y miren Este es de cuero Pero Se ve tan cómodo Tú dime Dime si es cómodo Es cómodo Se ve como que Miren los cojines Miren los cojines Como que están recostados Aquí no son los modelos De cuero Tipo para mi casa Siendo que es como muy frío No Pero este se ve muy cómodo Cada cuarto es como un mini showroom Y te muestran que si Las camas Las sillas De cómo podrías decorar Y yo estaba diciendo ahorita Que yo quiero un duvet Para mi cama De este material Que es como el lino Y se ve súper La cama se ve súper fluffy ¿No? Ajá Mira Estamos ahorita En el último piso De la tienda Y miren que lindo Aquí tienen como En el último piso Están como los modelos Para exterior Para exterior Entonces tienen como que En cada sección Un set diferente Todos me gusten Vamos a comer Ah Ya es la hora De la reserva Ahora sí vamos abajo Al primer piso Donde empezamos Para comer Ya llegué a la comida Y todas Pedimos exactamente Lo mismo Y es un Es como un sándwich Con Con ribeye Queso Peppers Y Papas fritas Miren que linda La vista que tenemos Desde la mesa Es como que Todo de Ladrillo Como un artístico interior Y ahora sí vamos a comer Ya comimos Estamos caminando Hacia el BIM Son aproximadamente 37 minutos Desde el restaurante Pero para concluir Con el restaurante Me encantó Lo que pedimos Es una buena elección 100% recomendada Si vienen a Chicago Tienen que ir a ese café Que se llama Three Arts Club Se los voy a dejar escrito acá Y piden El ribeye sandwich Estamos llegando Al Chicago River Ahorita lo van a ver Pero antes Les quería mostrar Este edificio Que lo vi ayer Cuando venimos en el taxi Y me encantó Porque miren Todos estos pisos De aquí Acá Son estacionamiento Y es una regla Que los carros Se paren Así de retroceso Para la estética Del edificio Me parece que se ve Súper lindo Y en estos dos primeros pisos Los carros Se tienen que parar Lateral Y miren Así se ven los apartamentos De arriba Parece una flor Me encanta ese edificio Justo aquí abajo Está el río Y en este río Es donde pasa el barquito Que hace el tour Por los edificios Por la arquitectura Ahí está el barco Que les digo Y miren Allá viene otro barquito Ay aquí viene uno Son enormes Allá viene otro Y anoche Cuando llegamos Al aeropuerto Cenamos ¿Dónde cenamos? ¿Alguien? Estoy perdida No fue aquí Fue en el río No está por acá Pero era como Vista al río Y estaba súper Súper lindo el lugar Valentina está haciendo historias Para Instagram Y acá está El Chicago Sign Que me encantan los colores Y nos acabamos de tomar Un montón de fotos acá Pero ahora estamos caminando Nos dejaron Porque yo me quedé Haciendo mil videos más ¿Verdad Valentina? Que más tienes que hacer Cuando te vas a ver Cuando todo el mundo se va Es que yo me acuerdo Que me faltó Me faltó vlog Me faltó Foto Yo crucé Foto Video Aquí está el metro O tren Pero les iba a decir A ver Valentina Tú cuéntanos Cuéntanos ¿Qué película fue grabada Inspirada en Chicago? Divergente ¿Ustedes acuerdan de Divergente? Esa es una de mis películas favoritas Ajá La saga de Divergente Es una de nuestras favoritas Y La ciudad abandonada Era Chicago Pero los ¿Cómo se llaman Los que se van por el metro? Los Finalmente Llegamos a Starbucks Aunque hay Starbucks En cada esquina Hay uno acá Y hay uno ahí Pero eso está dentro de Macy's Que es como una tienda Ahora les voy a mostrar Lo que yo voy a pedir Ok Acá está la bebida Y Les voy a explicar exactamente Qué es Porque yo le quito Algunas cosas Se llama Pink Drink Y la bebida originalmente Viene con esta parte rosada Que es leche de coco Con fresa Y tiene unas fresitas Como deshidratadas Aquí arriba Que yo se las quito Y le agrego Espuma de vainilla Que se llama Vanilla Cold Y así Queda riquísimo Si ustedes les gustan las fresas Lo pueden pedir el Pink Drink Normal Y le agregan la espuma de vainilla Y luego Si quieren probar algo diferente Pueden pedir el de Lorena Que se llama Dragon Drink Que es muy parecido Pero en vez de fresas Tiene esta La fruta del dragón Que no sé cómo se llama en español Se llama Dragon Fruit En inglés Y Lorena lo pide normal Con la frutica Que la pueden ver acá Y extra de espuma de vainilla O vanilla Cold Foam Y Si quieren probar algún Starbucks Que no tenga café Les recomiendo esto ¿Verdad? Sí Ahora sí Acá vamos a llegar al PIN Que es el frijol El frijol plateado Creo que así lo dice en español Y hay como una colita afuera Del parque Del parque Porque te revisan las carteras Y eso Iba a decir que el PIN Está en el Millennium Park Entonces estamos haciendo esta cola Para entrar al parque Hay muchísima gente Pero ya estamos acá Valentina Le voy a decir frijol Porque me parece Me parece más lindo el nombre Frijol que PIN Tenemos varias ideas de fotos Lo que no sabemos Es que tan full está eso allá Mira Valentina Una quinceañera Una quinceañera Con su chambelán Que cool Yo nunca me imaginé esto Y yo pensé que los carros pasaban alrededor Pensé O sea En medio del parque En varios comentarios Pensé que era más grande O sea Pensé que era más grande Y estaba muy lleno No pensé que era tan lleno La foto no sé qué tal va a llegar Porque hay mucha gente Pero está cool Y hay como una banda allá atrás Con música Y aquí atrás hay muchos edificios Estoy justo en frente del frijol Y si se fijan en esta parte Es como curviada Y puedes atravesar Allá adentro hay demasiada gente Pero esta cool Esta cool me gusta Lo único es que La gente como que Le pega las manos Y yo quería tomarme una foto Del reflejo O sea De mi reflejo Y les voy a mostrar Cómo quedaron esas fotos Me parece que quedaron cool Pero tiene muchas manos Entonces la foto del reflejo No quedó tan cool Como yo pensé Que iba a quedar Quiero hacer un video aquí Así como desde lejos Y como encontrarlo en el video En el reflejo Ajá Ok Valentina Lo voy a hacer vertical Y yo lo voy a hacer horizontal Estamos ¿Dónde estamos? No me veo Estamos súper lejos Ven Acá Cerca, cerca, cerca Y ahora pueden ver Todas las manos Ven Ven lo que les digo Ven lo que les digo Mano, mano, mano Ok vamos a buscar a Lorena Y a las demás Que las perdimos Valentina y yo siempre Nos quedamos atrás Desde este lado Se ve mucho mejor Y puse la cámara Como el angular Para que puedan ver todo Vamos de vuelta al hotel Para descansar un poquito Cambiarnos 5 de la tarde Y luego en la noche Tenemos una reservación Para cenar En este edificio En el rooftop En la terraza Miren que alto Y está justo aquí En el Riverwalk Yo creo que el rooftop No está en allá arriba Sino es a la mitad Me parece Normalmente Los rooftops No son en el Ah, yo que vamos a comer Allí arriba Bueno, no sé Cuando vengamos Como por donde Por acá Querer Bueno, más tarde Venimos acá Se me vio grabar Pero fuimos al hotel Y ahora son las 8 y 13 Y ya llegamos al rooftop Que les dije más temprano Estamos en el piso 16 El lugar se llama Terra 16 Y miren Miren el atardecer Ya les voy a mostrar la vista Es como un semicírculo Demasiado bonito Y el atardecer está Miren qué lindo Y el atardecer está para atrás Ya les voy a mostrar la vista Miren Voy a hacer una vuelta Tan 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 Edificios Y Guau Aquí está el Riverwalk Que caminamos esta mañana Valentina está haciendo una historia Y allá No sé si ven Allá A lo lejos Hay veleros Hay lanchas Hay barcos Está el barquito De los tours Y aquí está nuestra mesa Valentina se va a sentar Yo me voy a sentar acá Está demasiado lindo Estábamos terminando de comer Y miren Empezaron estos juegos artificiales Que una seguidora Alguien nos dijo Vayan a ver los juegos artificiales Entonces creo Esto que acabo de decir No estoy siempre estoy segura Pero Por lo que ella nos dijo Supongo Entonces que esto es algo Que hacen siempre Un celular Ajá Pero qué cool No me la esperaba Y hay un montón de barcos Todas estas luchas Estas son lanchas Y barcos ¡Un corazón! ¡Ah! ¡Un corazón! ¡Un corazón! Es un poco tarde Acabamos de llegar al hotel Les voy a mostrar un poquito El cuarto antes de dormir Pero Les quería decir Ponte ahí Pero ya Creo que se ve ¡Oh! La luz Esta la va Está mucho mejor Les quería decir Que la terraza Muy linda Ustedes vieron El atardecer La vista El ambiente Los juegos artificiales Hoy es sábado Ah Me enteré que los juegos artificiales Son los sábados Así que Yo dije todos los días Pero no tenía sentido Pero La comida No No la recomendamos Cero Cero recomendada Pedimos tres platos diferentes Y ninguno estaba bueno Nosotras tres pedimos hamburguesas Tres hamburguesas Y que Una hamburguesa Que tan difícil es Que es lo más básico No sabía bien Entonces Nuestra recomendación es Si llega a venir a este rooftop La vija está demasiado linda Es como para pedir algo para tomar Algo para picar Pero no para comer Para comer Mejor No gasten ese dinero En la comida Entonces bueno Ya saben No quiero Porque no quiero que después Alguien vaya y diga Este lugar Nada que ver Ya saben que la comida La vista Y el ambiente Acá está el cuarto Se los voy a mostrar un poquito Son dos camas Baño por allá Y aquí afuerita Hay una mini sala Con un televisor Sofá Las maletas Están en un desastre Porque no hay mucho espacio Para poner maletas Ahí hay como Un mini El cuarto gigante Ahí hay como Un mini Disfrega platos Ahí el baño Tiene doble entrada Por acá y por allá Y está bastante grande La habitación La verdad ¿Verdad? Sí Amplia Bueno nos vemos mañana Este clip es solo en caso De que el vlog haya quedado Lo suficientemente largo Entonces nos vemos mañana En otro vlog Les voy a dejar nuestros Instagram acá Para que nos sigan Si quieren ver lo que Hacemos más en tiempo real Y los links directos Están aquí abajo Ahora sí Nos vemos en un próximo vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!